¡Adiós! 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 Perdíte de rodillas, que regreses junto a mí, porque soy de ti, y te creo antes y mucho más. Perdíte de rodillas, que regreses junto a mí, porque soy de ti, y te quiero antes y mucho más. Perdíte de rodillas, que regreses junto a mí, porque soy de ti, y te quiero antes y mucho más. Perdíte de rodillas, que regreses junto a mí, porque soy de ti, y te quiero antes y mucho más. No hace más que hablar de mí, que dice cuando miro el mar, de un ángel fantasma y allí, conmigo quiere siempre hablar. No saben que mirando el mar, yo veo mucho más allá. Perdíte de rodillas, que regreses junto a mí, porque soy de ti, yo quiero que me dejen sufrir. Llorando en el gran amor.